Make Money Records Tengo un rolling de manteo En las tenes que tengo en la costa Las cubanas todas son en oro La polo que tengo también en la costa En la guagua tenemos la costa La guagua respeta en la costa En la guagua tenemos la costa La guagua respeta en la costa En la guagua respeta en la costa Hace un típico, demasiado circuito Esquina a esquina, movemos el perico El flaco volvió pa' la isla Me mueve la libra, me hago más rico Tengo una cartera de lobo Donde molteamos mini la costito Se hace un fantameo fuera de la disco Bendita, te queda en Puerto Rico Todas las putas me llaman los fines de semana Hago que se prendan en llamas Las pongo a hacer talent Encima este bicho Hago que se vengan con ganas Uh, le mato el deseo a los fuckers Dicen que son los que embajarme el mahón Y tracarse completo en la costa Las pagas son la costa Y perfumes que tengo en la costa La 40 me hace contraste Con los bosses que tengo en la costa Risas me dan, risas me dan Como chocan con los cócteles El material indicamos, adentro entramos Y pegamos el sello en la costa Tengo un rolling de mantel Las tenes que tengo en la costa Las cubanas todas son en oro La polo que tengo también en la costa En la guagua tenemos la costa Las gorras petas en la costa La guagua tenemos la costa El x6 no la comparte mejor Bajamos cristal y te traje en la costa Tengo un rolling de mantel Las tenes que tengo en la costa Las cubanas todas son en oro La polo que tengo también en la costa En la guagua tenemos la costa La gorra peta en la costa El x6 no la comparte mejor Bajamos cristal y te traje en la costa Me llegó un chequecito de negro Y me sustio de negro pero de la costa Tenemos todo el que quiera medirlo Salimos a cazar no lo salva ni dios Caimán de alpachino fumando en la escala Y con el padrino lo llaman con quea Porque me amotino y con lo que ando Son to' asesino así que mejor pisen fino Negra la glopeta como los diamantes De la roleta ahora dicen que tengo Subida en la chuleta pa' las putas Llamando pa' que le meta tengo la receta Activo en la playa esta movie no se ensaya Y que cruce la raya de una cebolla Los míos apuntan tiran y no fallan Pa' los cocodrilos y más nunca los hallan Tengo rolen de mantao Las tenis que tengo en la costa Las cubanas todas son en oro La polo que tengo también en la costa En la hueva tenemos la costa La gorra peta en la costa El x6 no la comparte mejor Bajamos cristal y te traje en la costa Tengo rolen de mantao Las tenis que tengo en la costa Las cubanas todas son en oro La polo que tengo también en la costa En la hueva tenemos la costa La gorra peta en la costa El x6 no la comparte mejor Bajamos cristal y te traje en la costa Los tiempos cambian EZ Estamos activos Real G Pero somos reales Real cantamos Oye que estamos activos Santurce en la casa Yambi Yambi el favo Make money records Que me lo gale a Link Que emprendo con Alindo De la quinta y de la quinta a Santurce Nosotros somos los que comandamos todo esto Make money records Tu sabes Tu sabes Más que eso Haciendo dinero Pero no te contesto Estamos ocupados Nosotros somos Los que ponemos los caballitos codos Rrrr De eso se encargeló en la costa No te contesto No te contesto No te contesto Me gusta No te contesto Lo esperas Lo esperas Lo esperas La cinta No te contesto Gracias.